¡Bienvenidas! ¡Diuris! ¡Y para pasar! Nuestra historia empieza había una vez La ciudad de Fairytale Estates El ambiente era genial, pero aguantaba más El gigante no es tan grande a nada, no le sale nada Estrafalga no es muy brillante, pues su magia es muy mala Tal vez seamos extraños y nunca aceptados Dos chicos desadaptados Nueva generación de cuentos Nueva generación de cuentos El gigante no es tan grande a nada, no le sale nada Estrafalga no es muy brillante, pues su magia es muy mala Tal vez seamos extraños y nunca aceptados Dos chicos desadaptados Un trabajo horrible Tenemos dos sombreros de copa Siete varitas mágicas Tres pollos de hule Corrección, dos pollos de hule Papá, papá, tienes que ayudarme Hola hijo, ¿qué pasa? Mira esta increíble capa Es lo que necesito para completar mi atuendo del gran mago trafalgar ¿Me la compras? Por favor, por favor, por favor Ah, no veo por qué, ¿no? Increíble ¿Tengo el mejor papá o qué? ¿Qué? ¿Quieres que te lea la mano o algo así? Léeme la mano ¡Qué bromista eres, papá! ¿Recuerdas, capa, yo, quiero? Entonces necesitas un trabajo para comprarla Papá, ¿quién me va a dar un trabajo? La gente aún habla de mi negocio de sopita Todos decían que estaba muy fría O muy caliente O muy perfecta Sé que debe haber alguien que contrate a un joven mago entusiasta Con un ligeramente pequeño récord de accidentes Tengo una brillante idea Yo te contrato Puedes animar fiestas infantiles para mí Oh, es en serio No sé si estoy listo para entrar al negocio familiar, papá O interesado Lo llevas en la sangre Ah, ya te veo sorprendiendo a los niños pequeños con tus trucos de magia ¿Me darán pastel? Todo el que quieras Y puedes empezar con el bebé chivito mañana Y tal vez un día podrás ser el mago de fiestas del mes A veces nombro a alguien más para que a Horacio no se le suba Acepto ¿Me puedes pagar ahora? Buen chiste, hijo Horacio, ¿tienes una copia del guión? ¿Y puedo improvisar? ¿Improvisar un espectáculo del emporio mágico de Schmerlin? No lo creo ¿Tienes que aprender todos estos trucos? Sí, pero no debe ser difícil Bueno, ¿listo? Toca el sombrero con tu varita Y saca una paloma Ah, eso está pasado de moda ¿Qué tal si mejor saco una paloma que escupa fuego? ¡Huyá! Bueno, tal vez no fue la mejor idea A ver, prueba este Con tu mano derecha Busca en tu manga izquierda O sea, la otra mano Y saca un ramo de flores ¡Puedo hacer algo mejor! ¡Puedo sacar una serpiente venenosa! ¡Oigan, funcionó! ¡Funcionó! ¿Le decimos al dueño que una cabra se come su cena? ¡Yo soy el dueño! ¡Algún problema! ¡Ay, lo siento! No lo vi de cerca Dije cerca, ¿entiende? Público difícil ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Sí, porque en realidad Nunca hiciste ninguno de los trucos del libro Pero fue porque tuve que llamar al flautista junior Para que se llevara la cobra Además, los hechizos de fiesta son muy sencillos Lo voy a hacer bien Podemos llamar a Horacio y pedirle ayuda No, solo va a decir Apégate al guión A Horacio no le gusta arriesgarse Pero yo voy a llevar las cosas a un nuevo nivel ¡Observen! ¡Un hermoso ramo de flores! ¡Oye! Las iba a desaparecer con magia No con tu estómago Escondí un frijol bajo estas almohadas ¿Se saben el maravilloso cuento de la princesa y el frijol? ¡Mira! Encontraste el frijol ¡Felicidades! ¿Me puedes devolver mi almohada? Muy bien A lo que sigue Oye, ¿qué tal la caja asombrosa? ¡Haz ese! ¡Buena idea! Ahora necesito un voluntario para que entre a mi caja ¡Oigan! ¿Dónde está mi caja? ¡No puedes comerte la caja asombrosa de Trafalgar! ¡Dámela! ¡Sí! No lo olviden No dejen que los niños se coman los trucos Estaba tratando de seguir el guión, papá Pero también se lo comieron No puedes arruinar una fiesta infantil de cumpleaños El día más importante del año para ellos Permítanme contestar ¡Qué bien improvisaste! Ya lo voy a dominar Solo tengo que controlar mi encanto natural Trafalgar, vas a ir al cumpleaños del pequeño puerco mañana Y no quiero recibir llamadas Porque los niños se comieron los trucos ¡Claro, papá! Puedes confiar en mí Te aseguro que esos puercos van a quedar asombrados y sorprendidos Por el gran mago Trafalgar ¿Hiciste desaparecer mi pastel? Eso no tenía que haber pasado Espera, yo lo arreglo Oye, más te vale Muy bien, aquí está ¡Tres, dos, uno, tarta! Ay, mamá Y recuerden No conviertan el pastel de cumpleaños en un enorme jamón Y menos en una fiesta de cerdos Muy bien Pasando al itinerario de esta semana Veamos, tenemos cumpleaños de Tita Pulgarcita El gato con botines Bebe sienta Y... ¡Por los gorros de mago! ¿Tan pronto? No No puede ser Es muy pronto ¿Muy pronto para qué? ¡El cumpleaños de Lalo el Malo! Tengo frío Bueno ¿Quién quiere esa fiesta? Yo lo haré Lalo el Malo es el terror de todo mago Payaso, vaquero Y oso bailarín de fiestas de toda la ciudad de Fadydale Mejor les digo que lo vamos a cancelar No lo puedes cancelar El cumpleaños de un niño es el día más importante del año No podemos arrebatarle eso Un gran mago me enseñó a mí esa lección Fuiste tú por si tenías la duda Hijo No estaba tan orgulloso de ti Desde que accidentalmente convertiste la aspiradora en el pulpo Gracias papá Gracias papá Bueno ¿Quién es Lalo el Malo? Tengo que hacer un espectáculo para el hermano de Caín Cruel ¿En qué estaba pensando? Vas a estar bien Solamente es una fiesta infantil Pero no sé qué clase de niños son Buena suerte Ay por favor Los Caradura no deben ser tan malos Si lo fueran El papá de Caín Cruel Titán Caradura Habría sido el villano de todos los cuentos de hadas Sentid la ira de Titán Caradura Rapunzel El Príncipe Azul está aquí Pero mirad Es el gran zoquete Trafalgar Es gran mago Trafalgar Los voy a convertir en mamá Me llena de mucho orgullo Porque su lado malvado está brotando Nadie lo va a sacar de los cuentos de hadas Disculpadme Pero yo también soy un villano Claro, claro Por supuesto que sí Caín Ahora ve a traerle salsa a tu madre Oiga Cuando le pusieron malo Hablaban en serio Bienvenidos al espectáculo de fiestas del emporio mágico de Schmerlín Como primer truco ¡Haz que algo estalle! ¿Mejor no quieres un truco de cartas? ¡Aburrido! ¿Esto es parte del truco? ¿Te puedo partir en dos? Estás loco No trabajo con animales ni herramientas ¡Mao! ¡Hey! ¡Genial! ¿Ahora qué voy a hacer? Solo improvisa ¿Qué te impresionaría a ti si fueras un niñito que fuera muy malvado? ¡Mejor hazlo rápido antes de que haya disturbios! Está bien, pequeñas pulgas, ¡quietos! ¿Quieren jugar rudo? Pues el gran mago Trafalgar está listo para ponerse rudo. Si eso les pareció genial, entonces vean esto. Puede que esto, puede que esto salga muy, tal vez en extremo mal. ¡Dóblemos increíbles! Y ahora, un pequeño truco para tus amigos. Juguemos a Ponle la Baba al Ogro. ¡Así! Efectivamente, tus trucos no fueron tan dosos como mi hijo Caín había dicho. ¡Quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el próximo año! ¡No, por supuesto! ¡Estoy ansioso! ¡Estuvo estupendo! Oigan, ¿van a dejar así a Lalo? Estoy orgulloso de ti, hijo. Fuiste a la fiesta más difícil de todas y lo hiciste a tu manera. ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegaste al día de pagar! ¡Así se hace, Trafalgar! Oye, ¿ya puedes comprar la capa que querías? No sé. Me gusta esta capa de mago de fiestas. ¡Ese es mi hijo! Pero él no siguió el guión. Trafalgar no tiene que seguir el guión. ¡Claro que no! ¡Ja, ja! Escribió uno nuevo maravilloso. Aquí tienes, Horacio. ¡Síguelo fielmente! ¡Ha sido aprobado por un experto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!